Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a hacerlas. En este vídeo os voy a presentar el concepto de workflow en el campo del desarrollo web. Antes que nada tenemos que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de workflow. Es una palabra inglesa pero básicamente un workflow es la secuencia de pasos o tareas desde el inicio del proceso hasta el final para desarrollar una tarea completa. ¿De acuerdo? Dentro del desarrollo web, dentro del desarrollo frontend, ¿qué tareas podemos incluir? Pues la tarea principal es el desarrollo, que es cómo yo voy a construir el producto final. Pues el HTML, el JavaScript, CSS, las imágenes, etc. También tengo la tarea de documentar. La documentación es muy importante y debe ser también parte del proceso porque me va a facilitar tanto el uso de los distintos frameworks como el reusar lo que yo vaya haciendo en otros proyectos. Si no documento todo este tipo de actividades va a ser mucho más difícil. Otro paso en el proceso de desarrollo frontend debería ser el de pruebas y testing. Lo que pasa que esto ya es para niveles más avanzados. Y el paso último del desarrollo web, el desarrollo frontend, siempre es coger lo que yo he hecho, empaquetarlo y desplegarlo en un servidor web accesible ya para los usuarios y clientes, ya sea público por internet, intranet o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, un workflow de desarrollo frontend muy básico sería borrar la carpeta donde yo voy a generar el producto, la carpeta destino, porque aquí se hubiera versiones anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, versiones anteriores, aunque deberíamos tener un software de gestión de versiones, es decir, un producto final anterior. En paralelo, hacer todo el proceso de generación, ya sea el CSS, procesar el HTML, procesar el JavaScript, testing o lo que sea, y generar los documentos. ¿De acuerdo? Una vez tengo todo eso generado, moverlo a la carpeta donde yo voy a poner el producto final que he borrado previamente, no fuera a haber basura o cualquier otro tipo de fichero no deseado. Y cuando yo he movido todo ese producto final a una carpeta bien organizada, con todos los ficheros ya procesados, limpios y preparados, pues debería de subir todo eso al servidor. ¿De acuerdo? Pues pasando testing antes, o en el proceso de integración continua, o como antiguamente con un simple FTP o un simple SSH, ¿vale? Es una propuesta de Workflow básico. Este tipo de Workflow es muy fácil hacerlo como herramientas, con herramientas como Gulp, que básicamente Gulp es un TaskRunner o Wiltool, hay autores que lo llaman indistintamente, que se usa para desarrollo web. Yo voy a definir las tareas en JavaScript y me va a permitir que todo ese Workflow que yo he definido pueda automatizarlo y explicar la serie de tareas una tras otra que se van a realizar, ya sean en serie, es decir, primero una luego otra, o en paralelo para que se ejecuten a la vez. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí el vídeo de lo que sería, a nivel básico, un Workflow para desarrollo frontend. Y hasta aquí este vídeo sobre SSH. Espero que os haya gustado y si estás interesado, haz clic en el botón y accederás directamente al curso en OPEC Webinars.